Ganando las tamboritas de carnaval Pasando cerca siempre a mi lado Baila que lindo que has mirado Bailando de tus ojos a la que lado De tus ojos a la moda Si quieres te llevo al pavich y caminado Fica pa' mi mujer A darte todo mi amor en mi tierra Muy cerca de tu amor Cuando pase el carnaval Cuando pase el carnaval Cuando pase el carnaval Cuando pase el carnaval